Pues yo voy a decir una cosa que no soporto, que me pone muy nerviosa y seguro que muchos y muchos me vais a entender. Mira, mira, voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, miren? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué? ¿Todo bien? ¡Ojo! ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? No puedo soportar la gente que cuando está hablando... Ruku, ruku. Pero a ver, ¿pero qué es esto? A mí, ¿sabéis por qué me ha... pero ha sido una risa forzada? Porque yo soy de esos. ¿Eh? ¿Y qué? ¡Jota! 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 No lo sé, no lo sé. Soy culpable.